Amigos de las redes sociales y toda la pandilla que nos sigue en plataforma radio y televisión seguimos con nuestro inicio de semana conociendo nuevos proyectos pero lo más importante compartiendo la música ya lo saben que es una tradición que terminando esta entrevista vayan ustedes a plataformas digitales escuchen todo el material de nuestro artista invitado en este momento pero lo más chido de todo es que la compartan que no se queden ustedes solamente con la música y vamos a tener la oportunidad de platicar con una cantante y compositora originaria de Guadalajara ya con unos años dentro de la escena que nos está regalando música que está estrenando sencillos aparte que también es integrante de un proyecto alterno pero para eso saludamos a distancia a María Centeno Mari en verdad un placer platicar contigo desde Chulula desde Puebla un fuerte abrazo gracias por tu tiempo y espero que estés muy bien un fuerte abrazo no al contrario gracias por el tiempo y estoy aquí contestándoles desde la Ciudad de México desde un parque de la Ciudad de México qué mejor manera de repente todo el mundo encerrado ya porque estamos encerrados mejor sálganse a tomar las entrevistas al aire libre y eso es como lo más chido oye Mari cuéntale un poquito a la gente cómo empieza tu carrera pero a mí me gusta preguntar algo un poquito más allá de cómo empezamos es decir dónde empieza el enamoramiento musical en tu caso casa, papá y mamá, qué sonaba por ahí y quién te llevó un concierto, quién te pasó un disco que te atrapó y dijiste esto es lo que quiero hacer con mi vida y esto quiero hacer pero cómo empezamos esa historia desde casa, papá y mamá pues creo que justo mis papás que bueno mi papá es fotógrafo entonces mi papá es como un ser es un artista sensible y mi mamá es académica trabaja en una universidad entonces como que los dos eran bastante sensibles y se dieron cuenta que a mí me gustaba la música desde chiquita porque como que me emocionaba mucho cada vez que me ponían música o cuando me llevan a talleres de música de chiquita como a experimentar, se dieron cuenta que me gustaba mucho y me dijeron, o sea desde chiquita me metieron a clases de música y pues simplemente se dieron cuenta que me gustaban y que no quería nunca dejar de ir a mis clases de música y fue algo que siguió y siguió y siguió y supongo que después se dieron cuenta que no era tan mal entonada y como que de alguna manera fue como sucediendo solo y me dijeron, recuerdo en algún momento me dijeron oye pues si te gusta la música tú te puedes dedicar a la música pero te puedes dedicar a lo que quieras solamente tienes que dedicarte a eso con seguridad pues dedicarle el 100% de ti y buscar hacerlo bien y puedes dedicarte a lo que tú quieras entonces sí fue definitivamente gracias a mis papás que me ayudaron a estudiar música desde siempre ¿Cómo ha sido este proceso también Mari? de darle originalidad digamos al proyecto me refiero a originalidad en el sentido de encontrar tu voz en esto al final desde 2016 vienes entregándole música a la gente y siempre hablamos que al final el artista busca una evolución ¿Cómo ha sido esta evolución para ti? no solamente sonóricamente sino también vocalmente porque no eres la misma si de hace 7 años a la fecha y cómo ha sido este proceso para darle ese foco de identificación precisamente al proyecto de María Centeno pues creo que la voz es un instrumento vivo que va evolucionando y creciendo contigo y eso es muy lindo porque yo escucho mis grabaciones de hace un par de años y tengo una voz completamente distinta ¿no? claro y eso me gusta me gusta porque normalmente me gusta más la voz que tengo ahora lo cual creo que es algo bueno y bueno creo que la música que había sacado con mi proyecto solista o sea lo que lancé en 2016 y después en 2019 fue como una experimentación de alguna forma una búsqueda para tratar de encontrar como cuál era mi sonido y me parece que ahora finalmente lo logré finalmente y digo lo logré para este momento ¿no? más bien estoy como muy orgullosa del sonido que logré para este disco que voy a presentar en septiembre ahorita estoy como promocionando el segundo sencillo que se llama Algo de Verdad pero creo que llegué a un sonido al que tenía muchas ganas de llegar desde hace mucho tiempo pero no había logrado como darle justo en el clavo y ahora gracias a que estoy trabajando con un productor que se llama Neto Ayala logré como entrar a este universo que me hace sentir muy orgullosa así que creo que estoy en un lugar en el que sin saberlo en aquel entonces o sea en el 2016 que publiqué mi primer EP es el lugar en el que quería estar entonces estoy muy contenta que al final regreso a esto que comentábamos ¿no? creo que cada artista sobre lo que se viene haciendo busca eso ser un personaje evolutivo y con su música a cada paso ¿no? creo que esto último que nos estás regalando desde que es triste y algo de verdad no sé si tengan que ver mucho con este proceso de paro de alguna manera obligado por la cuestión de pandemia pero también en el mismo sonido ¿no? creo que fuera de lo que puede decir tu biografía o no tienes una semejanza a un trip hop que a mí me está gustando bastante con un poquito de psicodelia al final porque también el usar este instrumento como es tu voz por esos pasajes de repente lo escuchas de un lado o del otro por arriba o por abajo entonces creo que eso es una semejanza importante de lo que no hay hoy en el sonido de muchos artistas que están buscando esa identificación no sé cómo fue este proceso al menos no para el disco pero sí para estos dos sencillos por ejemplo pues yo quería hacer música que se pareciera a la música que yo escucho quería hacer un disco que si no fuera mío yo tuviera ganas de escuchar ¿no? y últimamente estuve escuchando mucho FKA Twigs y como cosas que son un poquito más raras de lo que suena normalmente en México ¿no? y entonces platicando con mi productor no sé Karolin Polachek que también me fascina y como todas estas mujeres poderosas que en México en realidad pues no sé como que no yo no lo había no lo he escuchado tanto ¿no? entonces platicando con Neto fue como ok ¿por qué no hacemos un disco así? ¿por qué no hacemos música así como la que a nosotros nos gusta escuchar? un disco que tenga cosas raras que tenga como experimentos sonoros o sea como que el songwriting sea diferente y eso es lo que estamos intentando hacer ¿no? y algo de verdad de hecho es una canción que me da un poco de miedo sacar porque sí es muy diferente a lo que yo había hecho antes y no sabía cómo le iba a recibir la gente pero creo que justo ha sido la canción de todas las que he sacado a la que mejor le ha ido o sea a la que más rápido ha tenido como mucho movimiento entonces eso me entusiasma porque el resto del disco va mucho en esta línea o sea si es como este experimento que es al final un riesgo que tomamos ¿no? y que fue una decisión consciente en la producción de hacer un disco que fuera arriesgado y que fuera divertido y que sobre todo fuera interesante y que no sonara como nada que estuviera sonando digo claro que eso es difícil de lograr pero sí queríamos hacer algo que fuera original y esa es como toda la búsqueda del disco y que al final también el público tiene que entender ¿no? que en esta búsqueda de originalidad también hay muchísimas cosas ¿no? entonces a veces como el hecho de decir esto no suena a algo que hoy tengo pues también es una línea muy delgada ¿no? porque también ahora con estas subidas y bajadas que un artista te lleva a otro bueno en mi caso que soy un poquito más viejo a lo mejor el MySpace te llevaba con tus amigos que colocabas en tu tub y descubrías otras cosas pero también es una línea de repente interesante ¿no? descubrir qué realmente está sonando y qué no está sonando porque al final no nos dictan los medios de comunicación nativos realmente lo que está sonando en otros lados ¿no? claro, claro y a mí me gusta mucho por ejemplo hay muchos artistas españoles por ejemplo que me encantan que he estado escuchando mucho por ejemplo Pablo Pablo creo que es mi favorito al momento que es el hijo Jorge Drexler además pero tiene un proyecto que a mí me parece impecable él me encanta, también me encanta Ganges que es otra chica española me fascina y hay como muchos proyectos que me gustan un montón que son sí, como bastante otra chica argentina digo, perdón venezolana que vive en Francia que se llama La Chica literal así se llama su proyecto eh nada o sea, sí hay un montón de música muy interesante y justo quería entrar como en esa categoría de música interesante ¿no? como que no quería que nadie me dijera como ah sí lo he escuchado antes digo, no hay nada nuevo escrito bajo el sol al final pero sí quería animarme a salirme un poco como de mis propios límites ahora estos límites también nos lleva al límite eh de escenario ¿cómo llevarlo también este experimento sonoro? que una cosa es el estudio ¿no? y otra cosa ya es llevarlo hacia un show que ya tiene siete años programado de alguna manera con una limitante pausa pero ¿cómo hacer también que esto que complementa un set list en vivo también vaya de la mano con este experimento sonoro que hoy quieres entregarle al público? ¿ya te has puesto a pensarlo? sí, justo en eso ando estoy como montando el show en vivo con con Paulo sobre todo que es como el director de mi banda es mi amigo con el que siempre he tocado y pues creo que esta nueva etapa va a tener secuencias tocaremos consecuencias eh y justo estamos tratando de descifrarlo ¿no? de que ok bueno ya hicimos este disco ahora ¿cómo tocamos este disco en vivo? entonces ese es el momento en el que estamos ahorita como intentando bajar eso a algo que se pueda reproducir en la vida real digamos algo que pueda ir salir a tocar a distintas ciudades en la vida real y que no pierda poder y que no pierda como presencia y que cuando lo escuches en vivo sea diferente diferente pero diferente bien no diferente nah si me entiendes o sea lo que me gusta de a mí de ver a los artistas en vivo es que no suene exactamente igual que el disco pero que no suene menos bien que el disco tiene que sonar mejor que el disco y por eso te lo decía ¿no? y cómo completar de alguna manera también ese disco cómo hacer que esas viejas canciones y digo viejas porque bueno ya tienen un rato también suenan frescas ¿no? cómo darle vuelca de tuerca y cómo volverlas camaleónicas al final tienen que tener un arrelo y si no Björk no se hubiera basado hoy en día yo creo que hace en el ritmo del afrobeat y cuando hizo Bayofilia tenía dos músicos solamente y 32 curistas o sea ahí es creo que la vuelca interesante del artista y en el escenario ¿no? cómo volver eso actual también ¿no? sí pues justo en eso estamos como repensando todo el show en vivo organizándonos porque lo que más tengo ganas yo salí a tocar esto en vivo ¿no? porque es lo que más me gusta entonces sí justo ando en eso ya que me dan en vivo me dirán si lo logré o no y que al final ya pasamos mucho tiempo encerrados como para para seguir haciendo música en el cuarto y no salirla a tocar que esa es otra ¿no? exacto 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 hay que salir a tocar mientras todavía se pueda uno nunca sabe cuándo va a llegar la siguiente pandemia internacional no Kate no digas eso oye en este proceso ya lo decías ok 2023 podemos esperar el material poco a poco no podemos decir cuándo lo nuevo eso se me hace super idiota a veces de los medios porque lo nuevo son estos sencillos tanto que triste como algo de verdad pero al final no sé si si también tendrás o te quieras dar el tiempo para ir alternando un poco presentaciones conforme va soltando este los temas o sea si habrá esa posibilidad para el público que te sigue sí 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 yo creo que sí digo si recibo alguna la verdad es que yo no quiero como autogestionar ningún show grande hasta que el disco no esté afuera porque digo sacar un disco es mucho trabajo y armar un show es mucho trabajo también pero es otro tipo de trabajo pero si me invitan a alguna cosa a tocar como algo que no sea organizado por mí definitivamente voy a aceptar la invitación así que si me siguen en mis redes sociales ahí voy a decir bien cuándo y dónde es que me voy a presentar en vivo y sé que a finales de este año voy a presentar este disco en la Ciudad de México en noviembre de este año pero todavía no tengo bien cerrada la fecha entonces les diré mejor cuando ya lo tenga seguro para no equivocarme y que luego no me regañen y luego los tiempos en una artista independiente nunca cuadran lo importante eso sí cómo te encontramos en redes sin plataformas para que cuando sean los anuncios que tienen que hacer se den por esa vía y sean los oficiales exacto estoy en todas las redes como arroba mariala que canta así ese es mi handle de todos lados y en todas las plataformas mi música está como maria centeno ahí pueden escuchar mi música y mi nuevo sencillo algo de verdad ya anda por ahí circulando venga maria pues en verdad un placer platicar contigo y espero que a la primera oportunidad también que programas cholula puebla nos puedas venir a visitar para que toquemos el material en radio o hagamos una pequeña sesión también por favor en vivo entonces bueno no dejes de avisarnos cuando vengas que esta es tu casa y estamos al frente de tu trabajo claro muchas gracias de hecho voy a ir con mi banda porque tengo una banda además del proyecto solista tengo una banda que se llama la isla centeno vamos a tocar en puebla creo que el veinti tantos de agosto no me acuerdo bien veintiséis de agosto tal vez ahorita mira vamos a hacer algo dame un segundito este y ahorita la magia del internet este nos dirá nos va nos va a decir cuándo por ahí nuestro instagram debes porque también me va en una de esas ni siquiera las han publicado no no es cierto miento nos vemos el veintiséis de agosto a las ocho de la noche mira si estaba estaba en lo correcto veintiséis de agosto perfecto aquí manejamos todas las fechas tú pídemelas va muy bien pues el veintiséis de agosto nos vemos con la isla centeno en sala forum y espero poder ir pronto a Puebla con mi proyecto solista también va pues Mari te mandamos un fuerte abrazo gracias por tomar la videollamada repito este es tu caso estamos al frente de tu trabajo muchas gracias y un abrazo grande abrazo bye bye bye